Ahora en COPEC, puedes pagar con tu cuenta RUT a través de PagoClick. ¿Yo? Sí, tú. ¿Yo? Sí, tú también. ¿Yo puedo? ¿Puedo? Por supuesto. Oigan, ¿y ustedes también? Todos pueden. Todos, todos, todos. Sí, todos los clientes con cuenta RUT en PagoClick de COPEC. Una nueva alternativa, cómoda, segura y simple, que además te entrega un descuento por lanzamiento en tus cargas. Otra innovación de COPEC. Primera en servicio. Primera en servicio.